Me encanta la doble bocina. Esta es la de adelante de todo, esta. No, si me encanta, son gobares. ¿A dónde tenés el de dos si el tenés? En Rivadavia y Colpás, en la Galería Caribe. ¿Vende insumos de computación? No, mi hermana los vende. ¿Por eso? Sí, pero mi hermana está en Salvano. Después te paso el celular, te lo dejo allá. No, por eso. Nunca salí con una locomotora liviana. Pero a Baires me encanta. Es más, me voy a ir a Bragado. ¿A Bragado? Sí, está doble con un contacto de ahí, así que... Sin control, decime. Hola, hola. Sí, sin control, decime. Luján y Laporta. No. Vamos a San Martín a buscar un coche. Y... Por alianza, sí. Y después a la vuelta, con este coche, nos vamos para el lado de Semper. ¡Hasta luego! Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Mirá, la gente de Vía y Obra. Están alisando las vías. Con eso se alisan las vías. ¿Ves? Con ese equipete. Y por acá tenés el paso a nivel de Ambrosetti. Que yo te digo. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es? Este no. Es... No, este no. Hay un hotel que a mí... ¿Ves aquel hotel de Pondo Pimita? Sí. Es ese. Ese es el paso a nivel de Ambrosetti. Quizá por la mitad. En la primera barrera te bajamos, ¿no? Claro. En el primer barrera de caballito. ¿Cuántos están en la memoria? Creo que están entre 40 y 50 pesos. De ahí están para... Para... Para PC. Para PC, sí. Sí. Una DDR. Y... Tan barata. Y... ¿Cómo se coloca? ¿Es fácil? Sí. Sí. Yo, mi hermana las coloca. Si te mete una máquina, va y las coloca. Sí, pero... Si no te cobran... Te cobran... Lo que es... Los... 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 Claro. Acá están, mi amigo. Sí, así. No tengo la lista de precios porque me la olvidé, pero si no... Bueno, para la próxima semana. Sí, pero... ¿Cuántas son las mejores? ¿De cuántas gigas? ¿De cuántas gigas? ¿De cuántas gigas? ¿De cuántas gigas? Sí, quedate tranquilo, yo te he invertido. No, no, ¿cuántas gigas? ¿Cuántas gigas? Ahí tengo hasta de 2. ¿De 2 gigas se me gusta? Sí. ¿Y de buena? ¿Entra? Sí, entra. Porque yo la que tengo en la PC, es de 2 gigas. ¿Le podés poner 2 gigas más? Sí. Tienen que ser iguales, porque si no, no te anda. Ah, tiene que ser iguales. Claro. ¿Y si tiene que dar la memoria a este interés de la? No, le pongo la 2. Lo que tendrá que hacer es hablar con mi hermana, para que ella te dé el ok. ¿Te de cuidar cuando vas a? Sí. Bueno, paro. Parece que usted va a su nivel, anda acomodando. weralealealealeeise ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video